Baja California suele estar en los primeros tres lugares en población con obesidad. Así lo manifestó el subjefe de la Jurisdicción de Servicios de Salud en Mexicali, Rubén Pérez Brambila. Precisó que en México, por cada 10 pacientes, 7 de ellos sufren algún tipo de sobrepeso u obesidad, además de que el 11% de las muertes están relacionadas con diabetes. El médico declaró que dichos padecimientos conllevan a enfermedades crónico-degenerativas, las cuales deterioran los órganos y perjudican al funcionamiento físico de los pacientes. Si evitamos la obesidad, evitamos todo este tipo de complicaciones o de enfermedades crónico-degenerativas que lo conllevan, principalmente diabetes y hipertensión. Pero ya estamos hablando de los eventos vasculares cerebrales, la famosa embolia, como lo conoce la gente, las insuficiencias renales, que ahorita estamos viendo que pega mucho. ¿Por qué? Porque el paciente, si es solamente diabético, puede ser insuficiente renal. O si es solamente hipertenso, también podemos hablar de una nefropatía hipertensiva, pues esa presión sanguínea que aumenta va dañando el riñón. Entonces, al final de cuentas, es un paciente que requerirá diálisis, sea hemodiálisis o diálisis peritonal, con un gasto aproximado de entre 30 y 40 mil pesos mensuales. Puntualizó que quienes sufren de obesidad presentan dolor en la espalda, rodillas y tobillos, a consecuencia de que estos son los que sostienen el peso del paciente. Reiteró que en cada unidad de salud existen grupos de ayuda mutua, los cuales están conformados por personas que tienen el interés de mejorar y controlar su peso y reciben información por nutriólogos, activadores físicos y psicólogos. Señaló que es necesario fomentar la cultura de la prevención, inculcando desde una temprana edad la buena alimentación y el ejercicio. Asimismo, dio las recomendaciones para prevenir la obesidad y sobrepeso. Lo que principalmente es desayunar temprano, desayunar temprano en casa, comer en casa o comer sano, evitar productos con alto contenido en carbohidratos o en grasas, son lo que le llaman la comida chatarra. Que la alimentación sea balanceada. O sea, el plato del buen comer tiene que llevar varios productos en su haber, no todo debe de ser carne, debe estar balanceado entre verduras, cereales, proteínas, frutas y todo esto debe llegar a un correcto balance. Es contraproducente un día desayunar a las 7 de la mañana, otro día a las 10, otro día a las 12 del mediodía. Entonces la constancia muy bien y muy importante la actividad física. Para Enlace Informativo, Mariela Tapia. Enlace Informativo, Mariela Tapia.